Mamá, yo sé que estabas orando por mí anoche Lo pude sentir mamá, yo lo sé más, yo lo sé Cada día oro por ti, para que puedas al camino venir Anoche nos tiraron de nuevo mamá, de sorpresa más de repente Quieren quitarnos el bloque mamá, en el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola Y de lo cual yo mantengo la familia entera Los menores, los nuevos, los que van subiendo, son los que quieren el punto nuestro No les importa lo que tengan que hacer, o la vida perder, o cuantos de ellos yo me llevaré Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo, que a Dios le oras para que me salga de esto Y que has deseado, que Dios te lleve antes, para no ver el día en que algo pueda pasarme No te preocupes mamá, yo sé que Dios me llama, cuando te veo llenando sabes se me rompe el alma Pero la calle me llama, me espera, yo tengo que enseñarles a esos menores Quién es el papá de esto y cómo se respeta Cada día oro por ti, te lo agradezco mamá, para que puedas al camino venir Yo sé que Dios me está dando un chance Cada día oro por ti, yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir Manos arriba, si te mueves de aquí te pierdes ¿Vas a matarme? No, todo lo contrario, no hagas ruido Escucha bien lo que te voy a decir, si te mueves de este lugar vas a morir Mientras tanto soportaré tu llanto, arrodíllate Quiero hacer que tu mano seate a mi manto Soy de poco hablar, no me hagas enfadar Entrégame lo que te pediré o de mí no responderé ¿Por qué tapas tu cara? Quiero saber quién eres tú Los que me siguen me llaman el caballero de la... No, 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 aquí que haganse las preguntas Soy yo, entrégame lo que te pediré, si no, entonces Hey, es que no tengo nada que darte Shut up, sé muy bien lo que vine a quitarte Muévete de aquí y te pierdes Estás encañonado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas pero te aseguro perderás tu vida Abre la boca y di que tu estilo de vida quieres cambiar Para poner la pistola en ella y luego el gatillo jalar Dime que quieres cambiar Pero me vas a matar Por tu bien confiesa, ¿quieres cambiar? Quiero cambiar Ahora, ponte de pie hombre, Billy, entrégame Todo lo que te voy a pedir, dame Tus problemas, tus sufrimientos Quiero que eches en la bolsa llanto sin lamentos Yo romperé tus cadenas Solo tengo un anillo sencillo Quiero lo que traes en tu alma y no en tu bolsillo Y como me lo has entregado todo, no morirás No moriré No morirás, eternamente vivirás Porque tus problemas ahora son míos Dime, ¿te sientes asustado con el desafío? ¿Cómo te sientes? Me parece que usted está loco, mano Si no te he quitado la vida es porque te amo Nunca estarás solo, siempre yo estaré contigo Desde hoy en adelante seré tu mejor amigo ¿Por qué está aquí? Para cuidarte, pues vendrán unas personas a asaltarte y matarte Por eso tuve que actuar con destreza Pues tu madre es cristiana y tú eres hijo de la promesa Perdón por presentárteme en este callejón Mi intención no fue hacer que se mojara tu pantalón Ahora me voy ¿Y qué es lo que usted deja a mi lado? No, era una pistola, era un paquete de tratados Me marcho de tu presencia, pero en tu corazón estaré ¿Eres Jesús? Soy el asaltante Me han disparado y ni una bala me ha tocado Es decir que el asaltante era, el asaltante era Muévete de aquí y te pierdes Estás encañonado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas, pero te aseguro perderás tu vida Muévete de aquí y te pierdes Estás encañonado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas, pero te aseguro perderás tu vida Todavía sé andar por senderos misteriosos En mi soberanía obrar De manera que tú ni nadie puedes entender ¿Quién soy? Soy el asaltante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!